Otro aspecto, a ver. De acá en más, con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bien, vamos a ver cómo arranca el lunes en tema financiero, económico, que es el problema central por estos días, estas horas, la escasez de dólares del Banco Central y, por lo tanto, qué va a pasar con los distintos tipos de cambio y si el gobierno logra o no evitar, como pretende, a toda costa que haya un salto brusco del tipo de cambio oficial. El que está hoy a 240 pesos. Gran parte del ruido, y fíjense que empiezo por esto y no por el desistimiento de Alberto Fernández de ser candidato a la reelección, porque me parece que el contexto es todo. Alberto Fernández dijo que lo hacía incluso porque tenía que dedicarse de lleno a la situación económica. La cuestión es que hubo varias versiones que a lo largo de la semana pasada empezaron a generar el ruido en el mercado y la idea de que no iba a tener los fondos necesarios por el impacto de la sequía. Sergio Massa, el Ministro de Economía, para evitar una situación de un salto abrupto del tipo de cambio oficial. Uno puede pensar que hay una gran cantidad de precios de la economía que ya se manejan con los dólares financieros alternativos, los que están arriba de 400 pesos, pero el sector importador sigue un sector teniendo acceso a insumos para la producción al tipo de cambio oficial. Con lo cual, la especulación es que un salto en el tipo de cambio oficial provocaría un traslado a precios, a costos, con una inflación que el mes pasado estuvo al 7,7%, que ya está arañando el 110% anual en los últimos 12 meses. Eso es una situación que generaría más inflación y, por lo tanto, más pobreza, porque aquellos que son más afectados por la inflación son los sectores de menores ingresos. Con esa idea, el gobierno dice, quiero aguantar, Sergio Massa dijo, yo no voy a devaluar, yo no voy a devaluar, yo no voy a devaluar. De todas maneras, el dólar oficial se va encareciendo a la par de la inflación. No devaluar significa no permitir un tipo de salto brusco, que sea mucho más allá de la inflación que va todos los meses haciendo que muevan el tipo de cambio. En ese contexto, les decía, hubo versiones en el mercado, una de una operadora, una sociedad de bolsa llamada Max Capital, que había sacado un informe diciendo que hoy lunes se iba a devaluar un 50% el tipo de cambio, como llevarlo a 350 pesos hoy, y que además se iba a Massa del Ministerio de Economía. Estos son informes, este informe era en inglés, llega a distintos clientes, el mundo financiero, la cosa se empieza a mover, finalmente Massa, con buen tino, creo yo, llamó y ahora sacó, en realidad ya la semana pasada, una desmentida, pidiendo disculpas, diciendo que se habían pasado una información no chequeada y habían dado esa información. Ahora puede haber algún tipo de condena por parte de la sanción de la Bolsa de la Ciudad de Buenos Aires a esta sociedad de bolsa. Pero eso se había sumado a la salida de Antonio Aracre, el jefe de asesores, que había tenido un almuerzo con Alberto Fernández, y que en la conversación con Alberto Fernández, según trascendió, le había dicho que tenía que devaluar. Supuestamente hay un documento que le entrega Aracre a Alberto Fernández, Aracre dice que el que está circulando es apócrifo, pero que también hablaba de la necesidad de devaluar. Y Alberto Fernández, supuestamente, en lugar de decirle, no se te ocurra, está todo el gobierno trabajando en el sentido contrario, le dijo, o le habría dicho, anda y habla con Massa. A lo cual Massa se indignó porque empezó a trascender eso y la posibilidad incluso de que Aracre fuese su sucesor. Bueno, todo terminó en la salida de Aracre, la desmentida, la devaluación, pero lo cierto es que no hay dólares. Entonces, en una situación desesperada de faltante de dólares, lo que está tratando de negociar Sergio Massa es lo que ellos llaman un puente financiero del que habló con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, Alberto Fernández, cuando viajó a Washington recientemente. ¿En qué consistiría ese puente financiero? De acá a fin de año el Fondo Monetario tiene que darle dos desembolsos a la Argentina que suman, totalizan unos 12 mil millones de dólares. No son dólares que se quedan en la Argentina, porque como está hecho el acuerdo con el Fondo Monetario, el fondo gira la plata y Argentina le devuelve, o sea, es un préstamo nuevo que lo que sirve es para pagar el préstamo anterior que tomó Macri, pero el resultado en las reservas es cero, entra y sale. Entonces, ¿qué dice Massa que está pidiendo ahora? Mandame anticipadamente esos 12 mil millones de dólares y yo aguanto estos meses que estoy sufriendo el impacto de la sequía con las reservas con esos dólares. Es difícil que el fondo acepte esto, en parte porque cuando se los dio a Macri con la idea de que era un respaldo para mostrarle a los mercados, miren que Argentina está sólido, se terminaron yendo todos. En ese momento había libertad de movimiento de capitales, no es el caso hoy, pero en todo caso eso es lo que está queriendo ahora Massa. ¿Qué pasó durante el fin de semana? Al ruido anterior del que les estoy hablando, Sergio Ochoa dos, que es el representante argentino ante el fondo, salió y dijo que ante las gestiones del gobierno para tratar de que el fondo le anticipe plata, se había contrapuesto la gestión de 3 economistas vinculados a la oposición que fueron a decir a Washington, no les den la plata. No los mencionó por nombre y apellido, pero por la representación que hizo de cada uno dio a entender que eran Guido Sanleris, el ex titular del central de Macri, que era Hernán Lacunza, el último ministro de Economía de Macri y el primero que fue Alfonso Prat-Gay. Hernán Lacunza le contestó a través de Twitter, le dijo, siempre es útil la teoría conspirativa para explicar las falencias propias. Le puso, así el riesgo cambiario es como culpa nuestra, o sea, se te cargo, nosotros no tenemos nada que ver, pero escuchen esto, le puso, no atracen el tipo de cambio, dando a entender que está atrasado y el rumor sería inverosímil. Si es verosímil el rumor de que van a devaluar es porque el tipo de cambio está atrasado, esto es lo que le dice Hernán Lacunza, cumplan con el programa del Fondo Monetario y les van a dar el desembolso que está comprometido. En esta situación se monta la incertidumbre política, que frente a todo este despelote, Alberto Fernández, con la presión interna, sobre todo el kirchnerismo, toma una decisión inédita para un presidente en ejercicio, es decir, yo no voy a competir por la reelección, inédita desde que existe la reelección. Eso deja al kirchnerismo con mucha incertidumbre, esperando por señales con Cristina Fernández de Kirchner, que qué es lo que piensan hacer, y lo más insólito por estas horas para mí, es que la cuestión económica, que es la papa más caliente que existe hoy, termina con el kirchnerismo diciendo, en ausencia, dada esta decisión de Alberto Fernández, que se quejaron que la hizo sin avisarles, etc., podrían ir con Sergio Massa como candidato. Ahora, Sergio Massa es el que está ejecutando el programa con el Fondo Monetario Internacional, que es criticado permanentemente por Máximo Kirchner. Es raro, Massa igual no baja su candidatura, ni termina, va, nunca dijo que es candidato, pero está en una situación hiper delicada, tratando de evitar una devaluación brusca, con muy poquitos dólares en la mano y con muy pocas opciones, una de las cuales sería, digamos, que el Fondo Monetario le aporte esta solución. Hay quienes dicen, eso no va a pasar nunca, Massa y sus allegados dicen que tienen gestiones encaminadas, que ese puente financiero podría existir, y que en todo caso, sería la última carta de Massa, incluso para pensar en la posibilidad de ser él el candidato a ese espacio.